¿Qué es la actividad organizada por una de las agrupaciones estudiantiles? Bueno, lo primero es que... Esta es una actividad organizada por una de las agrupaciones estudiantiles y yo quiero explicar por qué yo como decano estoy presentando una actividad organizada por una agrupación. La primera razón, la más sencilla, es porque me invitaron. Es decir, cualquier agrupación que me invite a participar de una actividad va a contar con mi participación. Pero además esta actividad tiene una calidad especial porque es una actividad que tiene el aval institucional de la facultad. El consejo directivo de la facultad decidió avalarla institucionalmente a la actividad y eso se hizo con determinados criterios que son comunes para todas las agrupaciones. Es decir, cualquier agrupación que quiera presentar una actividad para ver si la facultad la avala, tiene que saber que esa actividad tiene que tener más o menos las mismas características que tiene esta en el sentido de que tiene objetivos claros, que tiene una amplia participación de docentes de la facultad entre los disertantes y que los que no son docentes de la facultad son personalidades respetadas del ámbito técnico. Hay gente de INTI, gente del CREA que va a participar como disertante. Inclusive gente muy respetada desde lo social, como es Juan Carr y otros del cual no me acuerdo el nombre ahora, pero el último de la serie parece que es Ignacio, sí me salía Berenjena, pero no lo quería decir. Berengúa, que es un psicólogo que está acostumbrado a trabajar con grupos y que me parece que es una cosa que en la facultad ustedes nunca van a ver en ninguna materia y que es muy bueno que se presenten cosas que no se ven durante la carrera en actividades como esta. Y la otra razón por la cual yo estoy muy contento de abrir esto es porque va un poco en el sentido de lo que nosotros como facultad queremos de ustedes como estudiantes, que es que ustedes se hagan cargo de su propia formación, que no vengan a la facultad con una actitud pasiva de yo vengo a escuchar lo que me dicen, anoto, repito lo que me dicen, con eso apruebo y salgo al medio, porque esa actitud es una actitud que a la sociedad no le sirve. A la sociedad lo que le sirve es el estudiante creativo, que está bien, aprende lo que se le enseña en la facultad, pero va más allá. Y busca respuestas a preguntas que en las cursadas comunes no se contestan. Y bueno, esta es una de las actividades que permite eso, es decir, tratar temas que durante la cursada no se tratan, asistir a debates entre posiciones distintas sobre un mismo tema, y eso enriquece mucho y nosotros queremos que ustedes salgan con la cabeza abierta de la facultad y este tipo de cosas contribuye a que abran la cabeza. Así que, nada más.